El gigante habla entre susurros. Hace falta agudizar el oído y poner la grabadora muy cerca para escuchar y después analizar sus palabras. Desde sus 195 centímetros transmite tristeza, pero también orgullo. Pasan de la una de la madrugada en el estadio del Spartak en Moscú. Jerry Mina ya no es aquel jugador mascota que aterrizó en el Camp Nou y entró descalzo al césped el día de su presentación. El central colombiano ya no es aquel fichaje exótico que casi no tuvo oportunidades la temporada pasada en el Barça. Ha sido una de las estrellas del Mundial de Rusia y si no crece todavía más su papel es porque Colombia quedó apeada en los penaltis. Es como si el Barcelona hubiera vuelto a contratar a otro jugador, revalorizado y al que el gran público ve ahora de otra manera. Estoy muy triste, muy triste, repito una y otra vez. Se detiene con amabilidad. Jerry, para Barcelona, se le dice. Podía haber pasado de largo enrabiatado. No lo hace. Lo hemos dado todo, he salido con el abductor reventado, y mis compañeros, con calambres, no nos hemos guardado nada. Quiero dar las gracias a este grupo y a toda Colombia por cómo nos apoyó. Habla flojito pero claro. Para nada parece un recién llegado, sino que es un líder en el vestuario, a sus 23 años, en el campo se ve también. El otro central, Davinson Sánchez, fichado por el Tottenham por más de 40 millones, actúa como escudero de mina y no al revés. Es Jerry el que da las órdenes y el que tira la línea del fuera de juego. Además, es el que ha marcado tres goles en Rusia. En la lista de hombres que han metido tres tantos de cabeza en un mundial figuran ilustres como Klose, Rossi, Gérmula, Bava o Coxis. Ahí es nada, con el añadido de que Mina los ha logrado en sus tres primeros partidos en una fase final. Los alemanes Bremer y Breitner son junto a él los únicos defensas que han logrado un triplete de goles en una Copa del Mundo. No necesitaba demostrarle nada al Barcelona, ojalá con la ayuda de Dios pueda hacer también estos goles haya sin duda que marcar me ha dado alegría, pero nosotros veníamos aquí a por la Copa y nos vamos de vacío. Toca levantarnos, explica el defensa, que se detiene en su golante Inglaterra, que forzó la prórroga. La satisfacción fue muy importante porque el señor me regaló este bonito gol, la gloria y la honra para él. Agradecerle a mi familia y mis amigos que están en los momentos difíciles, dice Mina. Momentos difíciles como los que ha vivido en Barcelona, no dice ni una mala palabra sobre su club ni sobre su falta de minutos, pero sí señala que en Colombia me han dado una gran confianza, y eso me ha ayudado. Pero quiere estar en paz, y más en una coyuntura dura, la de la derrota. No necesitaba demostrarle nada al Barcelona. Dios me dio un talento y un nivel, y tengo que reventarme y disfrutar cada vez que me toque jugar, yo estoy muy tranquilo y siempre he tenido los pies en el suelo. Ojalá con la ayuda de Dios pueda hacer también estos goles con el Barça. Mina cogeaba un poquito a la salida del estadio, sí, tengo tocado el abductor. Me duele. Se lesionó en la celebración del gol, con baile incluido, le preguntan. No, que va, fue en una jugada antes, en un arranque, porque Mina se multiplicó al corte e hizo un partido muy completo en el que acertó en el 91% de los pases, en el que ganó 5 duelos aéreos y en el que marcó en su único remata a portería. Un rendimiento excelente. El Barcelona mandó a un Mundial a un jugador desahuciado para su causa y de ahí regresa un futbolista a rebosar de confianza y de personalidad. En manos de los técnicos blaugrana se encuentra el saber aprovecharlo en el futuro, o en manos del club está el sacar un buen montante si no se cuenta con él, tanto para rentabilizarlo deportivamente como para traspasarlo sería un buen momento. ¿Qué merece más en el Camp Nou? Lo tiene claro sus compatriotas, tanto en el vestuario como en el entorno, reúne todas las condiciones para triunfar en Barcelona. Estoy convencido al 100%. Le tienen que dar oportunidades de demostrarlo, señala Jefers en Lerma, que milita en el Levante. Puede jugar en cualquier equipo, si tiene minutos, enseñará lo que vale en el Barcelona. Le sobra personalidad para conseguirlo, opina Abel Aguilar. El Barça siempre es muy particular, pero si alguien está llamando a la puerta para intentar triunfar, ese es Jerry Mina.